El Croquetón Salamanca 2021 consiste en apoyar a una asociación que se encarga de rescatar a animalitos de la calle y pues este evento es para apoyarlos para hacer una donación masiva de croquetas. Nosotros como jóvenes salmantinos, como estudiantes, estamos realizando esta colecta para poder apoyarlos. Estamos apoyando a salmantinos asociados para la protección de los animales, ZAPA, es con quien estamos trabajando.